de costa a costa aumenta la preocupación. La amenaza del COVID-19 continúa viva cuando la batalla parecía ganada. Ahora expertos están pesimistas con lo que podría venir en las próximas semanas. En tanto no tengamos a toda la población vacunada, van a seguir surgiendo nuevas variantes del virus más transmisibles y más peligrosas. Y es que la situación en algunas partes alcanza niveles ya alarmantes. El número de nuevos casos aumentó esta semana en todo el país en 109 por ciento. Las muertes un 17 por ciento y las hospitalizaciones a causa del COVID un 19 por ciento. Mucho hospitalizó a su hijo esta mañana y el COVID es una preocupación. Da miedo traer a mi niño, por ejemplo, que está aquí sabiendo que el COVID como que está aumentando nuevamente. La variante delta es la nueva amenaza. Ahora representa un 58 por ciento de los casos. contagios disparados por la negativa de muchos a vacunarse. El número de inoculados cayó en un 54 por ciento. Con una tormenta en puertas se han puesto en marcha programas piloto como en el este de Los Ángeles para ir de puerta en puerta a ofrecer vacunas a domicilio. Aún así, hay resistencia. Cuando empezamos este proyecto en marzo, estábamos vacunando 800 personas y ahora muy escaso llegamos a las 100. En muchos estados en el sur, especialmente en zonas rurales con líderes conservadores, es donde se reporta más resistencia a la vacuna. Expertos concuerdan en que ante la negativa se deben tomar otras medidas. Se van a tener que tomar medidas más drásticas. Mi postura es que la vacunación debe de ser obligatoria, como lo hacemos con otras enfermedades prevenibles por vacunación. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. UMAG Gloeed 50 G 26 27 200